Para decirles que en Pedesa, la campiña, a esta hora se realiza el reporte semanal del órgano superior de vivienda y hábitat. Ahí está directamente el ministro Manuel Quevedo. Lo escuchamos, ministro. Buenas tardes a toda Venezuela. Acaba de concluir la reunión número 40 del órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Por orden de nuestro presidente, Nicolás Maduro Moró. Estamos revisando los avances de la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo Articolor. Y sobre todo sus metas del año 2016, que es una responsabilidad del órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Su ejecución. De allí hemos tenido el reporte de todo el sector público, el Poder Popular, el 0800 Mi Hogar, que es un programa destinado para la clase media, así como las viviendas que son realizadas en autoconstrucción, para lograr una meta de 285.518 viviendas, solamente por parte del sector público, el Poder Popular, la autoconstrucción y el 0800. Por parte del sector privado, a la fecha 20 de diciembre, hemos obtenido reportadas 18.477 viviendas, que forman parte también de la cartera hipotecaria, para lograr una meta de 303.995 viviendas concluidas en el año 2016, y una meta total de 1.303.995 viviendas, que hoy se constituyen en hogares de la patria, para seguir avanzando en la meta de las 3 millones de viviendas para nuestro pueblo. Es decir, esto significa el cumplimiento de una meta al 20 de diciembre de 43.46% de la meta global de las 3 millones de viviendas. Hemos ya articulado la meta del año 2017, para seguir avanzando y construyendo viviendas dignas para nuestro pueblo. Agradecemos a todas las trabajadoras, trabajadores, todo el esfuerzo que han hecho en este año de profundas dificultades, de saboteo, guerra económica, que han hecho en contra de nuestra patria. Y aún así, hemos visto avanzar la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Por parte de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, estamos alcanzando una meta de 305.655 viviendas rehabilitadas, completamente para nuestro pueblo. En cuanto a la entrega de títulos de propiedad, estamos logrando entregar para esta semana 4.107 títulos de propiedad para la familia que antes vivían en unos ranchitos en condiciones precarias. Hoy la revolución bolivariana le hace entrega de subtítulos de propiedad y la reivindica con una vivienda digna, a través del sistema de sustitución de rancho por vivienda. Para lograr una meta de 754.321 títulos efectivamente entregados. Es uno de los años donde podemos presentar un balance absolutamente positivo por parte del Instituto de Tierras Urbanas. Asimismo, en cuanto a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, hemos recibido las instrucciones directas de nuestro comandante en jefe, Presidente Nicolás Maduro Moro, para desplegarnos en los focos específicos donde se han causado destrozos, actos vandálicos, específicamente con mafias relacionadas a la derecha venezolana, en un intento por empañar las navidades de la respuesta del gobierno bolivariano, es el despliegue de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para atender aquellos focos específicos, las familias, los locales que han sido afectados y hemos tenido ya un reporte, un balance de la destrucción. Son 231 comercios que hasta la fecha hemos hecho el levantamiento. Mientras nosotros andamos presentándole al país un balance de construcción, de vivienda, de rehabilitación, lamentablemente tenemos que citar el balance de destrucción que anda dejando la derecha desplegada con las mafias por la respuesta a las decisiones acertadas de nuestro Presidente Nicolás Maduro Moro, en una respuesta a la guerra económica que ya venían con una guerra financiera, a nuestro signo monetario. Nosotros desde el órgano superior de la vivienda y hábitat damos el respaldo a nuestro Presidente Nicolás Maduro Moro y además nos desplegamos a proteger a nuestro pueblo. Sienta entonces esta familia afectada, los comerciantes, que la gran misión Barrio Nuevo Artricolor le tiende la mano, amiga, por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro Moro. E igualmente, en este balance preliminar de la fecha de la natividad del niño Jesús, nosotros del órgano superior les deseamos a toda la familia venezolana con profunda espiritualidad que pasen una feliz Navidad.